Y vienen las fiestas chingonas, ahora con lo de Halloween, este fin de semana va a haber un chingo, un chingo de fiestas de Halloween, pudiera agarrar el pedo, con los hielitos esos que echan humo, que echan humo de la madre para darle el trago de lo pendejo, quién sabe si te mueras con esas mamadas, para qué chingos le pones eso wey, no, y aparte ahí es donde sacamos nosotros, cada quien lo que trae compadre, porque la raza que está flaquilla y la chingada se viste de soldado wey, a de espartanos wey, así y sin manga, se le ve el pellejillo chingado aquí en el brazo, este, de superhéroes wey, de Flash y acá, un pinche acá, de Superman y acá, que te sientes bien cabrón, ah sí, y las comadres de puta, se viste de puta, oye que de enfermeras, que de enfermera pero puta, con la faldita aquí, bien rabona, y de policía, de policía puta, de policía puta, ay de bruja puta, ahí no queda algo que asuste, pero no, de monja puta, no, eso está bien mal de amare, ah y la racita wey, de repente para rebanarla wey, se visten según ellos para rebanarla wey, que de gays no, ay no, de mujeres wey, vengo de rubia ahora wey, y ahí andan picándote la cola, ay que, soy mujer, soy mujer, dame un beso, quítate la chingada compadre, de perdido, te hubiera rasurado, pinches, oye bigotón y vestida de vieja, este, y cada uno trae su cotorreo compadre.